La preocupación por el incremento en el índice de suicidios entre niños, adolescentes y personas jóvenes aumenta. Hoy en CNS Noticias hablamos con un especialista en el tema, quien entrega algunas recomendaciones. Un menor se quita la vida cada día en Colombia. Mientras las estadísticas crecen, los especialistas se preguntan por qué y qué debe hacerse. Pero aparte de alarmarse con la cifra, los especialistas están tratando de establecer por qué razón los menores se suicidan más que las personas de 30, 40 o 60 años. Y es que no resulta fácil explicar cuál es el motivo para que los niños y los adolescentes que comienzan la vida y que deberían tener grandes expectativas para el futuro, estén buscando cada vez más la muerte. Tiene muchos factores, desde un tema psicológico, tiene que ver con problemas familiares, muchas veces adolescentes con problemas sentimentales, pasionales. El tema del bullying en las instituciones educativas es una de las razones por las que lo lleva a los adolescentes a tomar este tipo de decisiones lamentables. Las causas parecen ser muchas, conflictos familiares, depresión, dificultades académicas, soledad, problemas afectivos, en fin, una lista interminable. Los adolescentes deciden a muy tempranas edades sostener relaciones sentimentales y en el momento en que estas se terminan, se acaban, pues los llevan a tomar este tipo de decisiones y es donde la familia juega un papel fundamental, es donde tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas que nuestra salud mental y emocional no depende de otras personas, sino directamente de nosotros mismos. Es posible que la mayor tarea de esta batalla la deban conducir los padres. Son ellos quienes tienen la gran responsabilidad de hablarle a sus hijos sobre el suicidio y explicarles por qué es todo menos una alternativa. Y eso solo podrá lograrse en la medida en que este deje de ser un tema tabú y se convierta en cambio en un asunto del que puedan hablar con libertad en el lugar. Una de las primeras cosas que consiguen los especialistas es que los padres y familiares aprendan a detectar en qué momento un menor está en peligro de suicidarse. Bueno, los padres de familia juegan un papel fundamental a la hora de prevenir este tipo de conductas y nadie más conoce a los hijos que los mismos padres de familia, entonces estar pendientes de pronto de su comportamiento, cambios de genio, de comportamiento, si llegan a la casa y se aíslan totalmente, muchos adolescentes toman la determinación de autolesionarse con cortadas de cuchillas o demás, entonces estar muy pendientes de estas alarmas que a veces dan los adolescentes y las pasamos por alto y no estamos muy pendientes de esa situación. El dilema de fondo y los médicos y psiquiatras no han logrado avanzar mucho en su solución, por eso se recomienda estar atento a las señales de alarma y buscar ayuda profesional. Los adolescentes deciden a muy temprana edad sostener relaciones sentimentales y en el momento en que estas se terminan, se acaban, pues los llevan a tomar este tipo de decisiones y es donde la familia juega un papel fundamental, es donde tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas que nuestra salud mental y emocional no depende de otras personas, sino directamente de nosotros mismos. Por eso el llamado desde el hogar es a crear conciencia del problema y a mostrarle a los menores de edad que la vida ofrece alternativas que vale la pena vivirla. ¡Gracias!